Hey que onda soy Sekel y estamos aquí en las misiones secundarias Así que ahora vamos a hablar con Gohan Para que queremos que sea nuestro Nuestro maestro, ¿no? Nuestro sensei ¿Qué? Ah Como siempre peleando Es que Videl es muy egoísta y solo lo quiere para Quiere a Gohan para él solito Si escucha bien, ¿no? Todo, así pum 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 Bien, ¿me escuchas? Bien Sí Selea a Gohan, muy bien Ok, aquí voy Es demasiado tarde para volver ahora ¿Está seguro? Ok, ustedes dos No lo hacemos Ufff, estás haciendo mejor de lo que pensaba Pues para que veas Creo que eso es suficiente Creo que es suficiente para pasar ¿Qué de lo que vas, Gohan? ¿Cuál es la parte de los ganadores, loca? Bueno Buena suerte, Videl Bueno Lo bueno es que me tengo que aventar esta historia, ¿no? Ya está, ya tenemos un nuevo maestro El ataque patada de águila Parece que el episodio empieza muy bien Así que vamos a seguirle dándole Para seguir jugando la versión La versión La patada de águila, sí Para seguir jugando Para seguir jugando este Los cristales Tenemos que conseguir cinco cristales Y a ver cómo se hace Aquí está Ya tengo dos Pero este es un cinco, ¿ven? Pieza de cristales Así que vamos a ver si la conseguimos Y si no, pues No más Yo la voy a buscar No, es más Para no perder el tiempo Y Forzarlos a seguir viendo las mismas misiones Una y otra vez Voy a Buscarla Por separado Y aquí voy a poner una misión Que no hayamos jugado Como Como, como, como Todas Esta dice Casa de múltiples Ser juniors Así que vamos Tenemos que matar A los ser juniors Juniors Nada más a pedido De compañeros a Jamshah Y a Gohan De nuestro lado King Aquí no hay mucho más Que ser Más que Moving on ¿Y cuándo van a aparecer Los ser juniors? ¿Dónde están? Oh, hay un portal Pero primero Vamos a agarrar esto Moving on Parece que no puedo entrar ahí Así es que Por aquí está el otro, ¿no? ¿Dónde está el otro? No me quieren dejar Aquí está No me quieren dejar Entrar el otro Creo que no se puede Así es que voy a entrar a este Oh, este nivel Nunca lo había jugado Múbelo Ven conmigo Ven conmigo No tengo tiempo Así que te voy a matar con todo No hay tiempo que perder Muerte Muerte, 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 muerte Muerte Ya me até uno No puede ser No es malo 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 Nunca me cae Al piensi pode No me hagas Sólo Es malo No Es caro No 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 Mátalo ¿Ya? A ver si ya no Pues no sé para dónde voy pero Está abierto así es que vámonos para allá Véngase Volcano La verdad no creo que esto sea tan difícil Porque ya vencimos a Demigra Así que este debe ser más fácil Ya vencimos a Demigra Saladamos todo el tiempo y el espacio Ya que tan difícil puede ser vencer un Cell Juniors ¡Suscríbete al canal! 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 aquí te voy a... hey cabrón aquí voy, Volcano vente, 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 muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien ¡Ya! ¡Sí cabrón! ¡Crusher! Volcano ¡Vente el último! ¿Puedes forzar? ¡Vente! El último lo voy a derrotar con todos, mi super fuerza y mi super... Ah, ese no es el... Es el Junior, loco ¡Aquí te va! ¡Volcano! ¡Aquí va! Ahora sí, ya se acabó Nueva batalla, ¿verdad? Pero ya, se acabó Tuvimos... Unas botitas De Goku ¡Ting! ¡Ting! Entonces, ¿qué dicen? ¿Lo dejamos aquí o vamos por...? Por otro... Y, ¿qué no? Una misión por video, si es muy larga Por ejemplo, esa fue de 10 minutos, nos saltamos dos misiones Está bien, ¿no? Entonces, espero les haya gustado Nos vemos en el otro video Recuerden dejar like Comentar Y, pues, todo ¡Al ratos!